Y estamos concentrados en reconstruir sobre lo destruido que tenían estos politiqueros. Y la gruesa plata la hemos pagado en todo lo que se robaron. Todos los robos es pagar los robos todos los días. Entonces yo quiero que la ciudadanía le quede claro. No me pidan milagros, pídame en buena administración, con todos los errores, debilidades, todo lo que crean que un ser humano puede cometer en el desarrollo de una actividad pública. Máximo yo que no tenía la experiencia. Pero yo lo que no tenía la experiencia es robarme el patrimonio público, porque aquí hay unos expertos que no cometieron ni un error, todo perfecto. Contraloría feneció todo perfecto y se robaron todo. Entonces por eso es que yo digo que no es rendición de cuentas, sino de costos. Sin embargo la ley dice que es cuentas, todas las cuentas también, las sumas también. Así valga el triple y mal hecho, pero están bien. Y eso vale ese bien para que fenezca y no paga nada. ¡Gracias!